Estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura matemática 2.0. En esta semana 14 hablaremos acerca de las funciones logarítmicas como complemento de las funciones exponenciales. Vayamos entonces analizando algunos ejercicios relacionados al tema. En la pregunta 1 nos habla acerca de la inversión y me dice que el tiempo necesario para duplicar es importante eso, necesito duplicar una cierta cantidad de inversión. Entonces cuando yo quiera calcular el tiempo bastará con reemplazar en esta relación matemática. Y es razón por la cual me piden que yo encuentre el tiempo necesario si la inversión es al 6%, 7%, 8%. Veamos cada momento. En el primer caso la tasa va a ser igual al 6%, pero la sugerencia es que aquel 6% se exprese en decimal. Quiere decir debido 6 entre 100 y el resultado sería 0,06. En consecuencia, esa relación matemática sería el tiempo es igual al logaritmo natural de 2 entre aquella tasa encontrada que sería 0,06. Por lo tanto, de aquí se obtiene que el tiempo aproximadamente van a ser 11,55 años. Inclusive, estos decimales en algún momento lo podemos expresar en meses. Y como así, 0,55 puedo multiplicar por 12. Bueno, si eso es que lo que nos pide a posteriores. Veamos ahora el tiempo para el segundo porcentaje. Por lo tanto, la tasa es de 0,07. Reemplazando, aquel valor en la función asignada sería tiempo es igual al logaritmo de 2 entre 0,07. Por lo tanto, el tiempo aproximadamente es de 9,90 años. También, de ser necesario, se puede aproximar meses y días. Finalmente, vamos a buscar el tiempo cuando la tasa de interés es el 8% expresado en 0,08. En consecuencia, reemplazando en la relación matemática consignada en comienzo sería logaritmo de 2 entre 0,08. De ahí que, haciendo uso de la calculadora, podemos saber que el tiempo aproximadamente es 8,66 años. Muy bien, entonces, esos serían los tiempos si es que uno, un inversionista, quiere duplicar el dinero o el capital que anda colocando dentro de una banca o inversión privada. Veamos ahora un segundo ejemplo. Ecuación de la oferta. La ecuación de la oferta de un fabricante está expresada por, donde P expresa el precio en soles y Q es la cantidad de unidades ofrecidas. Y la pregunta que nos haces, ¿a qué precio el fabricante ofrecerá 1,980 unidades? Lo único que tengo que hacer es identificar algunas variables. Cuando me dice 1,980 unidades, quiere decir que el valor de Q va a ser igual a 1,980. Aquel valor tendremos que sustituir en la ecuación original. Entonces, sería P, o sea, precio, es igual al logaritmo en base 10, porque no está escrito, ¿de quién? 10 más 1,980 entre 2. Y lo único que voy a realizar es ingresar a la calculadora aquel valor numérico y voy a encontrar a qué será igual. Haciendo uso de la calculadora, esto resulta ser 3. Por lo tanto, cuando me preguntan a qué precio el fabricante ofrecerá 1,980 unidades, digo que el precio al cual van a ofrecer es a 3 soles. Véase una pregunta diferente a esta, pero acerca de interés compuesto. Que ya es un tema bastante conocido, pero aquí hay algo que debo tener cuidado. La intención es duplicar, porque estamos en aquel tema de pronosticar los tiempos. Vea entonces. Me dice, un hombre invierte 5,000 dólares. La palabra invierte relaciona con el capital, razón por la cual el capital es 5,000. En una cuenta que paga 8,5% de tasa de interés por año. Entonces, se sugiere que aquel 8,5% se ha expresado en decimal, como 0,085. Luego, informa que se está capitalizando trimestralmente. Y me pregunto, ¿cuántos trimestres hay en un año? Entonces, sabemos que son cuatro trimestres, cuatro periodos trimestrales. Y luego, ¿cuánto tiempo tomará para que la inversión se duplique? Entonces, el monto después de ese periodo debe ser, ¿cuánto? 10,000. Por lo tanto, reemplacemos en la relación matemática encontrada por aquí. Sería, 10,000 es igual a 5,000 que multiplica a 1 más la tasa de interés, 0,085. Entre la cantidad de periodos trimestrales, 4. Todo aquello elevado a ¿quién? A nt. El tiempo es aquello que no conozco. Entonces, sería 4 por t. Entonces, cuando en el exponente aparece la variable, lo que tengo que preocuparme es despejar esa variable. Por lo tanto, el 5,000 pasará a dividir al 10,000. Y luego, puedo utilizar la técnica de la simetría. ¿En qué consiste? Cambiar por completo. Quiere decir, 1 más 0,085 entre 4. Todo aquello elevado a 4t. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? A 2. Ahora, ingresamos a una calculadora. 1 más 0,085 entre 4. Y el resultado va a ser 1,02125. Y todo eso elevado a 4t igual a 2. Cuando el exponente es con variables, la única forma de hacer el cálculo es tomando logaritmo. Entonces, quedaría por propiedad. 4 veces t es igual al logaritmo de 2 entre el logaritmo de 1,02125. Entonces, previamente aquel 4 tiene que pasar a dividir. Por lo tanto, el tiempo aproximadamente será de, ingresando a la calculadora y dividiendo entre 4, nos va a salir 8,24 años aproximadamente. Que bien esto se puede llevar pues a expresar en meses y en días. Muchísimas gracias.